Esta es la Casa Santa Mónica, el antiguo casco de la ex Hacienda Santa Mónica, ubicada en Tlalnepantla de Baza, Estado de México. Como dice una placa aquí en la entrada, esta casa fue construida por don José González Calderón en 1770, un edificio del siglo XVIII, el que se encuentra todavía resguardado en esta zona de Tlalnepantla, en el Estado de México. El antiguo portón de madera se conserva igual, tal cual es el original de la época del siglo XVIII. Lo que podemos ver en esta parte, y llama mucho la atención, es este residuo o lo que quedó en ruinas de lo que hubiera sido un antiguo acueducto. Aquí vemos estas piedras en paralelo. Esto conformaba un arco por el cual transitaba agua en esta zona. ¿Y por qué transitaba agua? Pues porque esta era una hacienda productora de harina de trigo, con lo cual necesitaban esa agua para echar a andar los molinos de agua y poder obtener esa molienda del trigo, que es la harina. En este momento está cerrada esta hacienda, estamos en tiempos de pandemia, por lo cual, y pues también por los horarios propios de esta hacienda, pues se encuentra cerrado. Pero es una bonita vista el exterior de esta hacienda, conocida así como Hacienda Santa Mónica, todo lo que actualmente son las colonias, precisamente Santa Mónica, ex hacienda de Santa Mónica, la zona de acá de San Lucas, Tepe Tlacalco, perdón, y el actual Centro Comercial Mundo E. De aquel lado, enfrente, justo enfrente de la ex hacienda, podemos ver lo que es el antiguo edificio donde se guardaban los granos, esto es los granos de trigo, aquí podemos ver la antigua portada, ya no está en funcionamiento, la antigua entrada está bardeada, está cerrada ahí con una barda, pero allí era la entrada, ahora es estacionamiento de los vecinos que viven en esta zona, pero ese antiguo edificio, ahí era donde se guardaban los granos, para después ser transportados al interior de aquí, de la hacienda, y poder ser molinos, perdón, molidos en los molinos de agua. Pues toda esta zona era completamente agrícola en el siglo XVIII, todavía inicios del siglo XX, además del abundante cultivo de magueyes para la producción pulquera, pues también se producía aquí la harina de trigo. Ese antiguo edificio que tenemos enfrente, podemos ver cómo en la parte de hasta arriba, tiene esa zona cóncava, ese espacio en el cual se depositaba una figura religiosa, me imagino yo que alguna virgen, o quizá la mismísima Santa Mónica, la santa a la que está dedicada esta zona, ahí en ese espacio se guardaba un efigie de Santa Mónica, por arriba de la entrada al antiguo granero, un granero colonial del siglo XVIII, un punto atractivo turístico aquí en Tlalepanta de Vaz, ahí hay una placa moderna que dice que es de lunes a viernes, de nueve y media a tres y media, pues es un bonito punto para visitar, allá arriba podemos encontrar el antiguo escudo colonial, un escudo de armas, todavía de la época de la colonia del siglo XVIII, pues en el cual estará representada, pues me imagino yo, no sé, no tengo ese dato histórico exacto, pues el escudo de armas de la familia de este señor que hizo la casa, José González Calderón, que según tengo entendido es el mismo, no, estoy, no, bueno, concluimos hasta aquí y pues de este lado tenemos todavía esta piedra antigua. A un costado de la antigua Hacienda Santa Mónica, tenemos pues la parroquia de Santa Mónica, esta iglesia empotrada en lo que es la actual colonia de San Lucas de Tetlacalco, y bueno, ahí tenemos un pequeño jardín y tenemos esta parroquia de Santa Mónica, una iglesia católica actualmente en funcionamiento, un templo, un templo de culto católico, donde pues también he tenido la oportunidad de presenciar aquí, pues la feria, la feria de Santa Mónica, que se instala aquí toda, y pues esta es la antigua parroquia de Santa Mónica, también un edificio colonial del siglo XVIII, igual que la propia Hacienda de Santa Mónica. Estas son las cápsulas del tiempo del siglo XVIII, que todavía persisten hasta nuestra actualidad en Tlalepantla de Vaz, en el Estado de México, zona conurbada a la Ciudad de México, Tlalepantla de Vaz, siendo el municipio que está pues contigo, tiene frontera, digamos, con la Ciudad de México, con la Escapotzalco, no confundir con la otra Tlalepantla, que hay otro municipio, simplemente Tlalepantla, que se encuentra en otro lado. Esta es la más conocida, Tlalepantla de Vaz, en el Estado de México, uno de los 10 municipios más poblados del país.